... ... ... Vamos a enfrentarnos con Marta y Don Carlos. A Don Carlos se le atragantó un tanto el banquete de la boda, pero pensó que dos pájaros en mano valen más que ciento volando, lo cual también es mágico y espero que no se le atragante este banquete de regalos y premios que van a pasar por esta mesa, porque hoy estamos en una noche mágica. Hoy hablamos de la magia desde el tiempo de la edad de piedra y magia. Ya han habido conjuros y ha habido, en fin, en torno a la magia, relaciones y relatos. La magia tiene nombre de mujer, la magia. La magia es algo como oculto, como en la sombra, como si se escondiera. Y precisamente vamos a comenzar el programa con música, con una canción que se llama La Magia, y con un grupo que se llama La Dama se esconde. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Yo en la tierra media y tú en la media luna, que no hay más distancia que la que queramos imaginar. Tú y el mago blanco, yo y el mago gris, no hay más diferencia que la que queramos imaginar los dos. ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Hola, Johnny! ¡Hola, Lucy! ¿Cómo estás? Muy bien, ráquete. ¿Qué me traes? Pues aquí te traigo un disco mágico, con una tarjeta mágica, y una varita mágica. Pero este no es el disco de La Dama se esconde. No, estos son los discos de La Dama se esconde. ¿Y qué hago mágicamente con ellos? Pues yo creo que los podrías hacer mágicamente desaparecidos. Sí, pues nunca lo había hecho antes, pero bueno. Muy bien. Nada para ti, nada para... ¡Sólo por allí!